Música De entrada, como bien lo dices, creo que fue un partido bastante parejo en muchas situaciones. Me voy contenta, me voy también con muchos aprendizajes, creo que voy a estar alrededor de una victoria, pero bueno, estamos bastante contentos con lo hecho. En el partido de Cruz Azul salió con una molestia, tuvo una especie de distensión, no llegó a ser desgarre, pero bueno, tenemos un planteo bastante completo que puede evidentemente no sustituirlo, pero sí sanear esas ausencias. Sí, mira, nunca habíamos, al menos en esta liga, nunca habíamos estado con un marcador en contra. La oportunidad que se le da a América, se la regalamos nosotros en la salida, ahí cometemos nosotros un error jugando hacia atrás, pero es el riesgo de proponer. Y bueno, pues son errores individuales que hay que asumir y que hay que corregir, pero el equipo creo que lo tomó con cierta calma, al principio sí fue un poco de desesperación, pero después con calma, nuestro juego prioriza la posición del balón y a eso trabajamos, tratamos de trabajar la posición, somos un equipo que propuso cosas diferentes y con eso me voy contenta. Pues te quiero decir que soy la primera sorprendida, creo que cualquiera quisiera tener un estadio lleno y de noche y con la gente alentando, y la verdad es que fue un escenario que no preví, era un escenario, pensé que iba a venir mucha gente porque me encontraba a la gente en la calle y en la escuela y todas las vamos a ir y vamos a apoyar a las tuces y yo, ah bueno, sentía que iba a venir mucha gente, pero no tanta gente, entonces hoy lo que al contrario, usamos a la gente, en el medio tiempo hablé de ellos, dije no decepcionemos a la visión, la visión está aquí porque ustedes nos han inspirado, entonces úsenlos, úsenlos a su favor y creo que fue valioso. ¡Gracias!